¡Mamá! ¡Papá despertó! ¿Qué pasa? ¿No te importa? Claro que sí. Ve a decirle a todos que Ragnar el Rey vive. ¡Hola! Angerborda, ¿qué tienes para mí? ¿Me ayudarías? Gracias. Está muy bueno. Ragnar está vivo. Angerborda. Ve a alimentar a los pollos ahí. Va a matarme. Fue un error esculpir las runas. ¿Por qué traté de salvarlo? ¿Qué pasa conmigo? Gelga. Mi hermosa y fiel esposa. Padre de mi hija. Gelga. Por favor, ayúdame a escapar. Por favor, ayúdame. 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 ¿Qué es eso? No lo sé. Esto parece un camino. Y esto un mar. Tal vez. ¿Dónde lo encontraste? En una casa, en París. De quien haya sido, obviamente pensó que era más importante que todo lo que tenía. Luchó mucho para salvarlo. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Es mi destino. Lo haré. Gracias. Einar. ¿Qué puedo hacer por ti? Tu acuerdo para compartir el condado con la Gerta es inaceptable. ¿Para quién? Para mí y mi familia. Fue mi familia la que te hizo char. Fácilmente podemos quitarte. ¿Por qué no puedes aceptar a la Gerta? Porque no fue parte de nuestro acuerdo. Tú afirmaste tu deseo de destronar la dinastía Lothbrok. Y creímos en ti. Y también Erlendor. Que está con nosotros. Ahora parece que sin consultar a nadie cambiaste de opinión. Yo te entiendo. No me di cuenta que tú y tu familia estarían tan en contra de nuestro nuevo acuerdo. No nos importa qué hagas, Galf. Pero esperamos el retiro de esa mujer. De la mujer de la que estás enamorado, Einar. Sí. Pero el amor no lo es todo. ¿Verdad, Jarralgalf? ¿Dónde estás? Dame más de eso. Bjorn, me enseña a pelear. Bien. Pero recuerda, tu abuelo, mi padre, era el guerrero más grande de todos los tiempos. Acabo con el dragón Fafnir y vas a heredar sus dones de guerra. Seguro ustedes seguirán sus pasos. Todos serán grandes guerreros. Hasta tú, Aifar. ¡Ragnar! ¡Madre! Por favor, todos. Continúen. Olvídense del pobre de mí. Todos están felices de verte, Ragnar. Quizá algunos más que otros. Mira a mis muchachos, ¿eh? ¿Y de qué me perdí? Tú dile. Bjorn arrestó a Floki. Sí. ¿Por qué? Había que lidiar con Floki. Estabas incapacitado y yo pensé que eso era lo correcto. ¿No pensaste que si lo quisiera arrestado lo hubiera hecho hace mucho tiempo? Pero ahora lo has hecho público y no me dejas opción. Ahora estoy forzado a lidiar con mi errante, amigo. ¿De quién fue la estúpida idea de dejar a Rolo en París? ¡Él es mi tío! Él es mi hermano. Y lo conozco mejor.